Bueno, ya estamos casi por finalizar esta bonita entrevista. Hemos conocido mucho de Eva María Dimas, desde aquella niña que veíamos haciendo sus pininos en atletismo y corriendo y haciendo de todo un poquitito con la antorcha a llegar a ser una digna representante del país en el levantamiento de pesas. Quería preguntarte también, a este punto de tu vida, ¿te sientes satisfecha con lo que has hecho o quisieras borrar algo de lo que has vivido? Me siento satisfecha de lo que he hecho, pero creo que uno nunca está... Hay una espinita que uno siempre quiere más. ¿Cuál es esa espina? ¿Qué es lo que te falta hacer? Me encantaría poder clasificar a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Yo sé que es... Bueno, y hasta la vuelta de la esquina. Casi, casi. La clasificación es mucho más cerrada y mucho más atleta. ¿Te estás preparando para ello? Sí. ¿Cuánto tiempo lo hacen? ¿Con qué anticipación? La verdad que es que cada año hay que ir a los eventos clasificatorios y es dificilísimo clasificar, pero nada es imposible. Ya. Bueno, hemos hablado también de esta parte del deporte, que tu mira es el 2012. Pero, ¿y en la vida sentimental? ¿Hay novio actualmente? ¿Hay casamiento o algo que esperamos de mamaría? Bueno, gracias a Dios, tengo un novio que me apoya muchísimo y que me ha sabido apoyar en las buenas y en las malas. Y bueno, sí, pues, ese día llegará. Pero no estás cercano, no piensas realizarte también, ya te realizaste profesionalmente. La psicología, no sé si la vas a practicar también en un momento, pero quisieras ser madre, me imagino. Sí, algún día quisieras ser madre y, bueno, levanto las pesas, pero la verdad que son como mis hijos, pero la verdad que sí, eso tiene que llegar y creo que llegará. ¿Cuál de todos los premios que has recibido a lo largo de tu vida, a lo largo de tu carrera, ha sido el más significativo? Me emociono cada vez que subo una tarima, es bien personal eso, pero creo que lo más significativo es cuando gané esta medalla tan feita de corcholata cuando yo tenía 11 años y la guardo con un gran cariño. Es feita, pero tiene un gran significado para mí. Cada vez que ves esa corcholata, ¿qué viene a tu mente? Es como lo máximo, es lo que yo quería, ganar una medalla a nivel infantil y lo logré en el Colegio San Francisco, es como mi inspiración y le tengo un gran cariño a esa medalla. ¿La guardas en un lugar muy especial? La guardo en mi cuarto y está dentro de las medallas más queridas. ¿Cómo te ves aquí a unos 5 o 6 años de tu vida? Mi deporte, lo que yo hago, esto es mi vida, es mi pasión y yo siento que estaré involucrada siempre en el medio deportivo a lo largo de mi carrera, a lo largo de mi vida. Pues siento que siempre algo que tenga que ver con el deporte. Tanto así, el día que tienes que retirarte algún día, me dices que ese tema no te gusta porque, y como tú dices, es un deporte que puede hasta que los huesitos le aguanten a uno, ¿no? Pero ¿piensas algún día que te retires ya, ya sea por la edad o porque decidiste casarte o tener tu bebé? ¿Piensas poner alguna escuela o algo a ayudar a todos estos niños que tienen esa ilusión, que te ven como un ídolo en el levantamiento de pesas? Pues lo he pensado y está dentro de los planes y otros planes también, pero vamos a ver qué pasa. Eso lo he pensado y otras cosas mucho más, pero veremos qué pasa. Hay que invertir y tener como, es como otra etapa de la vida y yo sé que llegará, pero... ¿Qué consejo le darías al actual gobierno en apoyo económico para la Federación de Pesas o que ayuden al deporte en general aquí en el país? Bueno, me ha gustado el acercamiento del actual presidente ahora del INDES, Jaime Rodríguez. Sí, la chelona, que lo tuvimos aquí en el programa. Fíjate que este es un paréntesis, pero en este programa hemos tenido una de invitados que como que esta es una patadita del triunfo, así que no dudes que vas al 2012 con una corona completa. Gracias, Aida, gracias por todo su palabra. Pero me decías de la chelona. Bueno, sí, se ha acercado a los atletas y ha llegado varias veces a la vía centroamericana a platicar con los atletas. Y bueno, la verdad que nada más. Yo sé que hay tanto que hacer y todas las federaciones quieren como necesitan, necesitamos siempre financiar las competencias, tanto problema. Que El Salvador no solo es fútbol, aunque me apasiona a mí ese deporte, pero también hay otras disciplinas que hay que echarle la mano, ¿verdad? Sí, y de que la verdad que los resultados hablan y yo creo que las federaciones más exitosas siempre son las que deberían. Pero te sientes agradecida con tu país entonces. Me siento muy agradecida con todos los salvadoreños que siempre a lo largo de mi carrera me han apoyado y un saludo, pues, un gran abrazo a todos ellos. Lo quiero mucho. Bueno, Eva María, ha sido un gusto el que hayas aceptado venir aquí. Esta es tu casa, por supuesto. Gracias, Aida. Desearte todos los triunfos que sigas poniendo en alto el nombre de El Salvador. Y yo sé, y me imagino, y lo acabas de corroborar, que tendremos Eva María Dima para largo. Muchísimas gracias. Que el novio se espere, por favor, no se la lleve todavía. Aquí tienes este presente. Yo sé que te fascinan mucho las rosas. Una rosa blanca para, como un recuerdo más bien de este programa. Gracias, Aida, por esto. Y al fin que vine. Sí, gracias. Muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, y de todos ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por haber estado en nuestra sintonía. Y quiero recordarles que el sábado también es la repetición de este programa, por si usted se le perdió algún detalle. Escríbanos también que son bienvenidas todas las recomendaciones y críticas constructivas y elogios también que ustedes le hacen a este programa. Así que que pasen muy buenas noches y hasta la próxima. ¡Gracias!